El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... Un día hay pesimismo por el temor a un rebrote del coronavirus y al día siguiente hay optimismo por los avances en la desescalada. Un día Jerome Powell dice que nos enfrentamos a la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y al día siguiente avisa de que la economía estadounidense se va a recuperar rápidamente. Un día caen las bolsas con fuerza y al siguiente los reguladores de media Europa deciden eliminar la prohibición a los cortos. Es muy difícil saber en el momento actual hacia dónde se van a dirigir las bolsas. Por un lado hay un deseo de que todo vaya mejorando y por otro lado hay una sensación de que absolutamente todo podría torcerse de un momento a otro. Y en medio de todo esto una certeza y es que el IBEX 35 está bastante más débil que el resto de las bolsas del viejo continente, afectado entre otras cosas por ese sector bancario europeo que cotiza en mínimos históricos. Los expertos de Bank Inter dicen que nos enfrentamos a dos meses que van a ser inciertos e irregulares impactados por los malos datos macro que van a provocar que las bolsas avancen mucho más lentamente. Avisan de que la volatilidad está por encima ya del nivel psicológico del 30% y que hay muchos nervios especialmente entre todos aquellos que se han perdido el rally y que quieren aprovechar para reengancharse. De ahí esas jornadas de fuertes subidas después de sesiones de importantes caídas. Por un lado los deseos y por otro lado esa realidad que no sabemos si se va a torcer. Gracias. Gracias. Gracias.